Esta puerta de garaje no es hermética y cuando llueve mucho y fallan las bombas, el agua entra en la casa. La entrada a esta semibodega está al mismo nivel que el suelo del garaje, por lo que el agua que entra en él termina inundándola. Las paredes del recinto de la parcela hacen que el agua de lluvia se acumule en ella, especialmente en una esquina que es su zona más baja. Como no puedo verterla al vecino, debo utilizar bombas para enviarla al desagüe general, que está más alto que esta zona. Tengo tres bombas y además pongo varios tubos que vierten el agua a la calle por gravedad. Después de varias inundaciones de la bodega, puse dentro del garaje este parapeto de unos 10 centímetros de alto y desde entonces no me ha entrado agua. Aquí llueve pocos días al año y en poca cantidad, pero con el cambio climático parece que cae toda en el mismo día, así que para que no me pille desprevenido, decido poner una barrera que mantenga el agua fuera. La solución de tapiar todo el hueco de la puerta del garaje no me parecía bien, porque tendría que quitarla, que no es nada fácil, llamar a un chatarrero, etc. Y estuve mirando puertas peatonales y no encontré ninguna asequible que fuera anti inundaciones. Así que me limito a hacer este murete bajo que deja todo como está y que puede quitarse en unos minutos con un buen mazo. Se marca donde va el murete en un lado, en el otro y en el suelo. Lo revoco con mortero de cemento primero para darle más resistencia e impermeabilidad y lo termino con mono capa. Si están pensando que no podré abrir la puerta con la barrera, están en lo cierto. Debo tener la puerta cerrada y ponerla desde el exterior. Dejamos la puerta cerrada y ponerla como la puerta cerrada, o customer se creates bien. Al igual habe ahora, debe de que se fame shopper. Me laño de la caja me la cuore. Lücko lứa deabebrilotaaa. Aba Syncia crema con la puerta cerrada. La proximidad yo tenía 3 y 4 miejsce con la puerta. Gracias. Ya he terminado de pegar la moldura, pero me ha quedado un poco regular porque he tenido que hacer añadidos porque no me llegaba, por mi impaciencia. Debería haber esperado a comprar una de ancha, así, y suficientemente larga, pero bueno, yo creo que funcionará. Ahora voy a probarla. Con la parte inferior echaré agua, apretaré los tornillos a ver si sale el agua o no. Voy a probar. Gracias. 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 Voy a probar la estanqueidad de la barrera esta de agua. Si entra el agua, esa parte de abajo de cemento se verá con húmeda. Ahora está seca. Le echo agua. Bueno, no se ha mojado. No se ha mojado, está seco, así que funciona. Está hielo, puesto que se desborda, voy a seguir echando. Se ha desbolado por aquí y allí debería de haber pasado lo mismo, no se ha mojado. He quitado un poco de agua del perfil y ahora voy a quitar la madera para confirmar que no está manchado el cemento de detrás. Quizá se moje un poco, la tabla estará mojada. Vamos a ver cómo lo ve recogiendo que vamos a poner. Como ven, no está mojado, o sea, no ha entrado agua. Y debería haber entrado, como ven, si no estuviera hermético, hubiera saltado por aquí. Por si no lo conocen, este producto moldeable me sirve para hacer un mango para la cabeza de los tornillos. Lo compré baratito, venía en una bolsa y ahora está en ese tarro. Pueden ver mucha información sobre él en internet. Bien. Pueden ver muchas veces. Gracias. Gracias.